¿Quién fue Fernando Luján? El actor Fernando Luján una de las máximas figuras del cine y la televisión en México, falleció este viernes en su casa en Puerto Escondido, Oaxaca. Notimex. La tarde de este viernes, 11 de enero, murió el actor Fernando Luján y aquí te dejamos datos relevantes de su larga trayectoria artística. Una generación de actores y actrices comienza a partir, el viaje sin retorno lo emprendió hoy, Fernando Luján. Desde hace unos meses, el actor estaba delicado de salud. En septiembre, fue suplido en una serie de televisión de paga. El primero de enero, fue hospitalizado de urgencia debido a una crisis de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que padecía. No era la primera ocasión que sufría una crisis como esta. En diciembre, fue sometido a una cirugía de corazón abierto. Debido a que su padre se encontraba de gira, Fernando Luján nació en Bogotá, Colombia, el 23 de agosto de 1938. Fue hijo de los actores Mercedes Díaz y Alejandro Cianguerotti y su nombre de pila fue Fernando Cianguerotti Díaz. Mantuvo su nombre real hasta 1952, cuando se hizo llamar Fernando Luján. Debutó en cine en 1947 e incursionó en la televisión en 1970. La trayectoria de Fernando Luján atravesó varios registros en escena. Entre la comedia y el drama, el actor dio vida a personajes juveniles de inocencia distraída, universitarios impactados por el cambio generacional, rebelde sin causa o galán sin vocación. También, representó personajes adinerados, otros en los que el barrio no parecía lo suyo o bien, hombre de la tercera edad culto o con sabiduría de consejero. En su carrera incursionó con éxito en el cine, el teatro y la televisión. Fue actor, director teatral e incursionó en la realización del guíaán de la película Da Alarmambo, del director, Paul Ladak. Perteneciente a la familia Soler, por ser sobrino del primer actor Fernando Soler, heredó el amor al escenario y el talento para camuflarse del personaje que le encomendaran, no solo con solvencia, sino con aquello que da la vis actoral para crear y dejar huella. Entre otras, Luján participó en telenovelas como Cadenas de Amargura y Los ricos también lloran. En las cintas como El mil amores, La edad de la tentación y El coronel no tiene quien le escriba. En 2018, recibió un homenaje en el Festival Internacional de Cine de León y la Embajada de España en México le otorgó el premio Luis Buñuel de Cine. Fernando Luján se casó en varias ocasiones. Fue padre de 10 hijos. Al morir, se encontraba en su casa en Puerto Escondido, en Oaxaca. Tenía 79 años de edad. Descanse en paz. Nueve datos acerca del actor Fernando Luján El actor falleció a la edad de 79 años, en Puerto Escondido, Oaxaca. Este viernes falleció el actor Fernando Luján, de 79 años, en Puerto Escondido, Oaxaca, confirmó TV Azteca, en donde participó en diversos proyectos, incluyendo la telenovela Mirada de Mujer. Muere el actor Fernando Luján a los 79 años de edad. El intérprete fue considerado como una de las máximas figuras del cine y la televisión en México. Recientemente padeció algunos problemas de salud, siendo una crisis de EPOC la que lo mantuvo hospitalizado de urgencia a principios de año. Aquí te presentamos algunos datos acerca del reconocido intérprete. No era mexicano. Aunque fue considerado mexicano y vivió la mayor parte de su vida en México, Fernando Luján nació en Bogotá, Colombia, el 23 de agosto de 1939. Debutó a los 7 años. Comenzó su carrera desde niño en la década de los 50. Con solo 7 años actuó en la obra Marianela original de Benito Pérez Galdós. Gran actor. Fue una destacada estrella juvenil de la época de oro del cine mexicano, ganando reconocimiento en la película La segunda mujer de 1952, y desde entonces ya no paró. De familia de actores. Nació en una familia de actores, fue hijo del destacado actor de origen argentino Alejandro Cianguerotti y de la actriz Mercedes Soler. Filmó más de 100 películas. Actuó en más de 100 películas y 40 obras de teatro. También desarrolló una extensa carrera en televisión, trabajó en telenovelas como Los que ayudan a Dios, María José, Los ricos también lloran, Cadenas de amargura, mirada de mujer y todo por amor entre muchas otras. Vida sentimental. Fernando dejó su casa a los 16 años para convivir con la actriz de origen chileno Saraguas. Estuvo con ella un año y medio hasta que a los 17 años se casó por primera vez con Laura, la madre de su primer hijo, el también actor Fernando Cianguerotti. Sus hijos. Tuvo 10 hijos con distintas parejas sentimentales que también se desempeñan en el medio del espectáculo. La actriz Marta Mariana Castro fue su última compañera. Lo último en TV. Su último proyecto televisivo fue la primera temporada de la serie Ingobernable, en la que personificó a Tomás Urquiza, padre de Emilia, Kate del Castillo. También lo hizo en el melodrama La hija pródiga. Y en cine. En cine también se le vio en diciembre de 2017 en Cuando los hijos regresan, donde se metió en la piel de Manuel, un adulto de la tercera edad. Cumple en última voluntad de Fernando Luján. Tras la muerte de Fernando Luján, víctima de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los 79 años, su esposa Marta Mariana y su hijo Franco Paolo, cumplieron la última voluntad del actor. A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió una foto en donde aparece junto a su madre en el mar esparciendo las cenizas del histrión. Con las olas te vas navegando a conocer el mundo, escribió junto a un emoticón de corazón. Hay que recordar que la última voluntad de Fernando Luján fue descansar en el mar. Él nos pidió que parte de sus cenizas fuera nadar al mar, igual que pasó con su hermano, y otra parte de las mismas quedaran en un árbol. Así lo vamos a hacer, comentó uno de sus hijos aventaneando. Por otro lado, cabe destacar que sus últimos días los pasó en Puerto Escondido, Oaxaca, en donde estuvo internado y después regresó a casa en donde murió acompañado de su familia. Esta es la razón por la que Fernando Luján cambió su apellido. Aunque debutó en cine en 1952 en la segunda mujer como Fernando Cianguerotti, más tarde cambió el apellido por Luján. El primer actor contó en alguna ocasión que esto se debió, entre otras cosas, a la aversión que sentía hacia sus tíos Fernando y Andrés. Me molestaba mucho que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamara tanto a mi papá, quien además de ser su cuñado era un gran actor. Eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos y además que no quisiera entrar a su instituto, de lo cual me arrepiento muchísimo, porque en esa época salieron muchos buenos actores, dijo. Fue en 1953, en la película La cobarde, donde Fernando, quien actuó en ese largometraje al lado de su hermano mayor, Alejandro, decidió cambiar el Cianguerotti por el Luján. Te puede interesar, muere el actor Fernando Luján a los 79 años. El cambio de su apellido se debió también a una cuestión práctica. Cuando salía a la calle con mi papá gritaban a iba changarango, chingarinto, nadie lo sabía pronunciar, solía contar el actor divertido. Además mi papá decía que su nombre y el apellido eran largos para las marquesinas. Un día, leyendo la historia de Argentina me gustó el pasaje de la Virgen de Luján, la carreta en que la llevaban no quiso arrancar hasta que bajaron a la Virgen, que ahí se quería quedar, contaba. Finalmente, Luján le sonaba muy mosquetero, según recordó Fernando en alguna otra ocasión. Películas destacadas La cobarde, 1947 El filme fue protagonizado por Irasema Dillian, Ernesto Alonso y Carlos Navarro. Narra la historia de Mara, una joven que es objeto del deseo de dos hombres de la misma familia. Juventud sin ley, 1965 Al lado de Fanny Cano, Manolo Muñoz y Kitty de Hoyos, retrata a un grupo de jóvenes que se ve envuelto en violencia y problemas familiares. Estas ruinas que ves, 1979 Da vida a Paco Aldebarán, un profesor de literatura que regresa a su ciudad natal, donde se integra a un grupo de docentes sin mayores ambiciones. El coronel no tiene quien le escriba, 1999 Un coronel a quien le prometieron una pensión, cada viernes espera en vano el tren que le traerá la carta con su pago. Hombre al agua, 2018 En el filme es padre de un millonario que pierde la memoria, situación que una madre soltera y trabajadora aprovecha para convencerlo de que es su esposa. Cronología 1946 Debuta como actor a los siete años en la obra de teatro Marianela. 1953 Aún siendo un niño, realiza su primera película, La cobarde. 1954 Para la cinta El mil amores, donde trabajó al lado de Pedro Infante, utilizó el nombre de Alejandro Cianguerotti J.A.R. 1959 En sus veinte cambia su nombre a Fernando Luján y así aparece en los créditos del filme La edad de la tentación. 1961 Incursiona en la televisión al lado de Ignacio López Tarso y Adriana Roel, en el melodrama 4 En la trampa. 1997 Estelariza la telenovela Mirada de mujer, un hito en la historia de la televisión mexicana. 2018 Se estrenan sus últimos trabajos en cine, Hombre al agua y el club de los insomnes, protagonizada por su hija Casandra. ¡Gracias! ¡Gracias!